Bien, entonces, la semana comenzamos hablando de vibraciones, ondas, fenómenos periódicos. Dijimos que son fenómenos que se repiten en el tiempo. Entonces, son fenómenos que se repiten en el tiempo, son fenómenos periódicos y hay varios tipos de fenómenos periódicos. Vimos las vibraciones, las oscilaciones como las del péndulo o de los péndulos, los movimientos circulares o cíclicos y los fenómenos ondulatorios o las ondas. Vimos que hay diferentes tipos de ondas. Hay ondas transversales, hay ondas longitudinales. Y empezamos a ver algunas de las propiedades de esos fenómenos, de las ondas. Incluso trabajamos con resortes. Los resortes se comportan o presentan fenómenos periódicos. Se comportan como ondas. Los longitudinales pueden ser también transversales. El agua, el líquido, también presenta fenómenos periódicos. Se pueden formar ondas. Y vimos el efecto o lo que se aprecia cuando, en el caso del agua, se forman ondas. Y vimos un efecto particular cuando se están produciendo ondas, algo está causando las ondas en un medio, en el ambiente, cuando procede en el agua. Y ese algo que produce las ondas se encuentra en movimiento, modifica la forma de las ondas. Y se presenta lo que vimos, se llama el efecto doble, que es la modificación en las medidas de las ondas. Vimos cuáles son esas medidas. Esas medidas de las ondas, o números, o cantidades que definen a las ondas, son, por ejemplo, la longitud de la onda, vamos a decir, un recuento de las ondas. Los fenómenos periódicos, como las ondas y otros, presentan estas características, o estas cantidades, con las cuales podemos medir. Para poder conocer, necesitamos medir. Cantidades, longitud, masa, tiempo, son las cantidades fundamentales, pero podemos ver otras cantidades que se originan al combinar, por ejemplo, las cantidades fundamentales. Longitud por longitud nos da área, longitud por longitud por longitud, o área por longitud nos da volumen, nos dan esa cantidad de volumen, llamada volumen. La longitud entre el tiempo nos da velocidad, la cantidad llamada velocidad. La relación entre masa y volumen nos da densidad, la cantidad llamada densidad. Entonces aquí tenemos una cantidad característica de las ondas, o los fenómenos periódicos, que es la longitud de la onda. Entonces, una propiedad o cantidad de las ondas, propiedad numérica o cantidad, es la longitud de la onda. Otra vez, la amplitud, que es la altura, también es una longitud, de hecho. Pero es la longitud, vamos a decir, en las ondas transversales, la longitud de la distancia entre el eje de la onda y la cúspide o el valle de la onda. Bueno, voy a cambiar el patrimonio, o no azul, porque ya no llegó al fin del trimestre. Entonces, sería la amplitud. Amplitud es otra cantidad que nos permite determinar o conocer a los fenómenos. Por los contratorios, eso es el menos a los y es el menos. Espero que no. Otro es el periodo, que mencioné yo que se parece a la frecuencia. De hecho, el periodo es el tiempo que tarda en subir y bajar una onda. O al subir, bajar y volver a subir, a la altura original, o en moverse un fenómeno cíclico, donde empieza a donde volvió, a donde empezó. Ese es el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo. Ya vemos desde el ciclo. La amplitud, la representamos como A. La longitud de la onda la representamos con la letra lambda, la L griega. Otra cantidad es la frecuencia. Que se parece a la rapididad o a la velocidad, porque es una cantidad entre el tiempo. La longitud entre el tiempo es la velocidad o la rapidez. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite el ciclo entre la unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia es, vamos a llamarle N, una cantidad, las veces que se repite el ciclo entre el tiempo. Y la representamos con la letra griega N, en I. Es la frecuencia. Otra cantidad es la... Sean principalmente esas. Las cantidades. Sean principalmente las cantidades. Cantidades de las ondas. O las magnitudes de las ondas. Otras son, lo que le sucede a las ondas. Lo que le sucede, o lo que le acontece, a los acontecimientos, es las ondas. ¿Cómo hacemos acontecimientos? Bueno, las ondas pueden... Voy a comenzar por allá. Pueden ser esa oscilación que sube y que baja del péndulo, o puede ser de derecha a izquierda del péndulo, o la vibración, pero que está fija en el espacio. Ahora no traje el desorte, pero el movillo del desorte que subía y bajaba, y no se desplazaba, o no cambiaba su posición en el espacio. Entonces, un acontecimiento es que la onda no cambie su lugar, y a eso le llamamos una onda... ¿Cómo se llama acontecimientos? Una onda estacionada. Lo opuesto a las ondas estacionarias son esas que se mueven o cambian su posición en el espacio. Y esas ya le llamamos... Ondas viajeras. Otras son... ¿Otras ondas? ¿Qué onda con estas ondas? ¿Qué otra cosa le pueden suceder a las ondas? Vimos que hay varios, que es lo menos que presentan características de ondas, como el agua cuando forman olas, con ondas. Hició una actividad en el acuario, como al caer una bota en una superficie de agua, se formaban ondas, circulares. Pero cuando las vemos de perfil, vemos que tienen forma de ondas transversales. ¿Bien? Las ondas circulares se iban ampliando, su diámetro o su radio, hasta llegar a la pared del recipiente. ¿Y cuando llegaba a la pared del recipiente, ¿qué sucedía? Chocaba. Chocaba. ¿Y después de chocar? Se regresaba. Remotaba. Como una pelota. ¿Bien? Entonces, al rebote de las ondas, le llamamos reflexión. Y vimos que dependiendo del lugar, de la forma en la que... Bueno, si es una... Serían ondas viajeras. Estaban desplazando. Estaban cambiando su lugar en el espacio. Llegaban a un... algo que les cambiaba la dirección de... de la onda viajera. Las ondas viajeras, al moverse, tienen... Entonces, fíjense, tienen dirección. ¿Tienen qué más? Sentido. Le iban del centro hacia la pared. Del centro del recipiente hacia la pared del recipiente. Y después de rebote se regresaban. Tenían la misma dirección radial, porque eran circulares, pero luego se regresaban también de forma radial. Solo que en el sentido opuesto. Y además también tenían una distancia entre ellas, una longitud de onda particular. ¿Sí? Declaron que la distancia entre cada círculo era más o menos constante. En algunas de las actividades luego cambiaron... En el cuadrado de ustedes cambiamos la frecuencia del goteo, siendo una de las gotes que se cae por unidad de tiempo y empezaban a verse cosas diferentes. Pero inicialmente la longitud de las ondas, las limitaciones de cresta y cresta de las ondas o de las ondas era la misma. Entonces, tienen además dirección, sentido y magnitud. La magnitud de la onda. ¿Qué tendrían serían estas dos magnitudes? La longitud y la amplitud o el inverso de la longitud, que sería la frecuencia. Aquí podemos hacer una aportación. Que la longitud de la onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? ¿Por eso? Y si el periodo es el tiempo, quiere decir que sería el inverso de la frecuencia. El periodo es el inverso de la frecuencia. Y entonces, ¿qué sucede con el periodo y la longitud? que la longitud y el periodo vamos a llamarle P son proporcionales. La longitud y el periodo son proporcionales, la longitud y la frecuencia son inversas y por lo tanto también lo serían tienen dirección, sentido y estas magnitudes. Vamos a ponerle las magnitudes. como tienen estas tres propiedades, estas cantidades o propiedades, las ondas viajeras ¿qué son? Son vectores, son fenómenos vectores. y no hay mayor evidencia de la vectorialidad de las ondas que la reflexión. Cuando una onda choca lleva una dirección y un sentido y al chocar la nueva dirección y sentido que va a tomar va a depender del ángulo con el cual corresponde. Entonces, la reflexión, el remote está en función es una función del ángulo de policía o el ángulo de incidencia que llamamos. La reflexión es, vamos a decir que es una función del ángulo, el ángulo de incidencia. Vamos a llamarle el ángulo subí de ese i. El ángulo de incidencia. Está durmiendo muy rápido. Bien, entonces, eso es la reflexión, aquí como reflexión. Vimos otro fenómeno que lo mencionamos, la refracción. la refracción que es la desviación que se da cuando la onda pasa de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente. El mejor ejemplo que hemos visto es heteros. Bueno, quizá lo hemos sentido es heteros. No sé si se han fijado o han escuchado cuando llega a haber cinco sismos, temblores o terremotos son sinónimos. Un sismo es lo mismo que un temblor que es lo mismo que un terremoto. Si no, ¿supiste que temblor sí, sí temblor? ¿Entendó? Estuvo débil, No, no, fue un terremoto, estuvo un fuego. Terremoto viene de aquí, movimiento de tierra. Terre, tierra, tierra, moto, movimiento. De ahí viene la palabra motor, generador de movimiento. Un motor es un generador de movimiento. Entonces, los sismos que principalmente sentimos en la zona cercana a la Ciudad de México o en la Ciudad de México por lo general no se producen aquí. Se producen a unos 400, 500, 600 kilómetros principalmente debido a la naturaleza a la naturaleza a los sismos. ¿Sí? ¿Sí? Voy a cambiar así, voy a hacer así. ¿La tierra ¿qué? ¿Arriba? Sí. ¿Estornuda la tierra? Muy buena hipótesis, la tierra estornuda. No, fíjate que hace tiempo, hace algunos años, este señor, Alfred Beggenner, de todo el alemán, ni siquiera británico como Sherlock Holmes, aunque fumaba pipa como Sherlock Holmes. La iglesia es que Sherlock Holmes no existió por su personal titicio, creado por Arthur Conan Doyle, mientras que Alfred Beggenner sí existió, aunque mucha gente hubiera querido que no hubiera existido, porque decía que estaba rojo. Él vivió a finales del siglo XX, a principios del siglo XX, de hecho, el alemán participó en la Primera Guerra Mundial, casi al principio de la Guerra fue herido y lo llevaron a un hospital, ella era geólogo y estando en el hospital sin mucho que hacer, en lo que se recordaba de las heridas, siguió estudiando geología y se dio cuenta de algo que algunos, bueno, no sé su madre, Marte de tiempo, que al hacer mapas de la Tierra, como un buen geólogo o clórafo, él y otros, antes incluso, este es un diagrama que hizo un italiano en 1856, me parece, 1856, incluso antes de que Dario publicara el origen de las especies, 1859, que es la publicación se habían fijado varios que la costa este de Sudamérica coincidía con su forma, con la forma de la costa oeste de África, entonces siempre recortamos un mapa y nos podemos pegar y pues, es como si hubieran estado pegados en la otra ocasión, a quien decía eso le decía que estaba rojo, ¿cómo? si la tierra está firme, no se mueve, sabe que no tiembla, ¿no? porque había además otro dato que hacía pensar algunos que esto puede haber sido cierto, que a lo mejor en algún momento de la historia de la Tierra, al menos esos dos continentes pueden haber estado unido y esa evidencia estaba en los fósiles que se encontraban en Sudamérica, sobre todo fósiles muy antiguos que se encontraban en Sudamérica o en Australia o en Sudáfrica o incluso en el Antártico en el Fórum eran del mismo tipo de animales, o sea, los mismos tipos de animales se habían vivido en lugares separados por océanos, además no eran animales que nadaban, como los dinosaurios, no hubo dinosaurios acuáticos, no, aunque lo hayan visto en Parque Jurásico, por cierto, en las últimas versiones de Parque Jurásico para las cuales no escribió Michael Christon que fue el autor original de Parque Jurásico, doctor en bioquímica, Michael Christon, estudió ciencias, creo que era médico, luego hizo un doctorado en bioquímica y dejó la investigación para dedicarse a la ciencia física, le fue mejor como escritor y novelista que como científico, ya saben, puede ser otro futuro para ustedes, dedicarse a la novelista, de hecho, escribió el guión de la primera versión, de la primera versión, era el libro de la versión de Parque Jurásico para Spielberg, Michael Christon murió hace como 10, 12 años, por cáncer, de próstata, no había dinosaurios acuáticos, lo que ustedes ven en los fósiles, efectivamente, y en las películas que usan esos organismos, son reptiles, si había y hay reptiles acuáticos, eso no es como de ellos, son reptiles acuáticos, viven en el, bueno, o habitan el agua, siento que son terrestres, pero pueden, son más peligrosos peligrosos en el agua, por ejemplo, cocodrilo salado, o de hecho, cualquier cocodrilo es más peligroso en el agua, porque nada más rápido que lo que camina, ¿no? ¿no hay problema, entonces me puedo acercar a la tierra? No, porque corren muy rápido, corren más rápido que los humanos, entonces, ya, ya está bien, el de abajo, tomen el fuego, entonces, los dinosaurios que eran terrestres se habían habitado, la misma especie, en lugares muy diferentes, y lo que encontró Darwin es que, por lo general, pueden encontrar organismos parecidos, pero no iguales en continentes diferentes, separados en islas, por ejemplo, fue algo que notó en las Galapagos que las tortugas entre las diferentes islas y no estaban separadas como África y Sudamérica, eran diferentes de las tortugas, y que las diferencias parecían estar relacionadas con el tipo de, de comida, de alimentos disponibles en cada isla, ¿no? De ahí fue que Darwin pensó en que las especies tenían que, de alguna manera, si comes algo y puedes comerlo, sobrevivir, si no puedes comerlo, te mueres, y entonces vas a, no te vas a reproducir, no tienes hijos similares a ti en ese lugar, te extinguiste, ¿sí? Y además, en los registros geológicos observamos que el ambiente cambia. Bueno, pues la evidencia de que esto podría haber sido cierto estaba en los fósiles. Y, déjenme ver, creo que está aquí, sí, aquí está, es un mante, tal vez, es un mante. Y además, se encuentran en diferentes capas. Eso es lo que se evidencia. Pero, ¿qué otra evidencia hay que en el tiempo que estuvieron en unidos y que algo lo separó? El problema era explicar de qué lo separó. Algo tan poderoso como para mover la superficie de la tierra que es roca, sólida. Bueno, la evidencia estuvo, bueno, aquí, la evidencia se encontró finalmente en, en los sismos, en la sismología. Al hacer mapas de la ubicación geográfica de los sismos de la superficie donde producen ondas transversales, tanto verticales como horizontales. Y por eso uno siente que va a ayudar. ¿Bien? Bueno, pues, cuando uno hace mapas de los, de la ubicación geográfica, y por aquí, según yo lo debo tener, porque lo sepa, la clase de astrobiología, aquí está, no me hace Marte. Insiste, Marte, en aparecerse. Cuando se hacen mapas de la ubicación de los sismos, donde suceden más frecuentemente sismos en la Tierra, sucede que se encuentran en estas regiones. Por aquí vemos una otra imagen, que veis efectivamente la imagen de la Tierra. No creo que la aburre. Como tenemos que limpiar la planta. Es Marte. Entonces, fíjense, para poder estudiar la vida en el universo, necesitamos saber que la Tierra. Bueno, cuando hace uno un mapa de la ubicación de los sismos, se encuentran principalmente en regiones específicas, y en la década de 1950 y 60, la... esa es Marte. Cierto. Bueno, así pensaban que era Marte hace 100 años. Hace más de 100 años. O sea, Marte no es así. Este no. Ok, este no. en la década del 50 y 60, la armada, la marina de los Estados Unidos, la negra, es un problema que ya tienen la marina, tienen la negra, además, son las cosas diferentes. No son las mismas organizaciones diferentes. La negra de los Estados Unidos, la naval de los Estados Unidos, hizo mapas del suelo de los océanos. ¿Sí? Por sonar. Es decir, con el sonido, con las ondas de sonido, las ondas se reflejan, rebotan, y el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. Si enviamos una onda, va a rebotarse para ellos. Si yo la envío así, vertical hacia abajo, pues debería regresarse a mí. Si de repente veo que no regresa hacia mí o se regresa un poco menos de la onda, quiere decir que hay algo irregular ahí que desvió a la onda. Como por ejemplo una montaña que tiene un perante con la emigración. Así funciona el sonado. Y sirve para hacer mapas. Cuando uno registra el tiempo que tarda en regresar la onda la cuanta de la onda llegó, la cuanta es la energía que dependía de la actitud y de la ropa. Entonces, de esa manera se pudieron hacer mapas del suelo de los océanos. Y varios geólogos trabajaron en el Servicio Federal de los Estados Unidos, que trabajan luego con nuestra revisión también, se les ocurrió empalmar los mapas de los océanos con los mapas tectónicos, con los mapas de los sismos. Entre ellos, entre esos geólogos había una mujer marital, y lo que encontró es que los sismos sucedían donde había, por ejemplo, cordilleras en los océanos, o grandes fosas, como grandes pisipis en los océanos. o por relación, las montañas se forman y al formarse colisionan por los sismos. Si se forman quiere decir que se mueven y además el mismo estudio de los sismos nos permitió conocer que la Tierra está formada por materiales de diferente densidad. material que además conforme uno penetra hacia la Tierra está cada vez más caliente. Si está más caliente puede ser roca que ya no esté sólida, sino que esté semisólida o hasta semilíquida. Y entonces puede fluir. Y es como cuando ustedes se preparan a tole. ¿Cómo está hoy? Incluso lo podemos ver mejor, comienciando cuando preparamos sopa de letras, por ejemplo. Tenemos el agua, le echamos las letras y cuando está ya hiriendo el agua ¿cómo se ve? ¿Qué se ve que le sucede a la pasta? A las partículas de pasta, a las letras. Suben y bajan. Suben y bajan. O sea, se mueven en la olla de arriba hacia abajo. a eso se llama conversión que es consecuencia del flujo de calor. Es termodinámica. Entonces, la termodinámica provoca que cuando hay algo líquido o fluido, se mueve donde está muy caliente a donde está menos caliente. Y de esa manera se producen estos flujos térmicos convectivos. Bueno, si abajo de la corteza terrestre que aparentemente es sólida hay algo fluido y además presenta diferencia de calor, debe presentar movimientos de convección. Y también, y aquí sí, es muy notable en el caso de la tole. A la tole le pasa lo mismo. Está caliente abajo, sube, se enfría, baja. Se presentan corrientes de convección atólicas. O en el atólico. ¿Y se han fijado qué sucede en la nata que se forma arriba de la tole? Se forma una especie de corteza de la nata. ¿Qué pasa? Se mueve y llega un momento que incluso se rompe y empieza a desplazarse. Lo mismo le pasa a la corteza terrestre. vivimos encima de un planeta de atole. Es un fenómeno general en que sucede la matemática no importa si es roca o atole. En lugar de la teoría de la tectónica de placas de roca de la tectónica de placas de atole. Y eso provoca entonces que le hemos dado las grandes placas, grandes masas de atole o de roca de atole. de atole de atole va a desvirar y los mismos se conocen porque la tierra es la poli. Es la resatólica de la tectónica de la tectónica de la tectónica. Entonces las placas de roca pueden estar flotando sobre roca semifundida. Y eso puede hacer que un momento se desplacen a lo largo de millones de años grandes distancias. Entonces se pueden romper las placas y se pueden desplazar. Y de esa manera se explico que efectivamente Wegener no estaba loco para nada. Un poquito nada más. Lo suficiente para ser científico. Y dio origen a la deriva continental que genera barreras geográficas que son parte de los motores de la evolución geográfica. Entonces la causa original es termodinámica. La evolución geográfica depende de la termodinámica. No lo había pensado así. Las cosas que uno se encuentra en la vida evolucionan. Entonces son fenómenos cíclicos son fenómenos periódicos y más tarde sí más tarde ay no ni nada ni choca ok bien entonces estábamos hablando de las ondas todo eso por las ondas las ondas estacionarias las ondas viajeras la refracción las ondas se refractan cuando pasan de un medio de una encía a la otra es lo que pasa con las ondas cíclicas les decía aquí por eso a veces sentimos que en algunos lugares de la ciudad del vehículo tiembla más fuerte y en otros es menos fuerte el sismo porque al llegar las ondas que vienen de la costa del pacífico que es donde se producen los hispanicismos que sentimos en la ciudad de México cambian su dirección y sus magnitudes dependiendo del tipo de subsuelo a través del cual se está propagando la onda por eso no se sienten igual en cualquier lugar de la ciudad de México pues nadie es muy exagerado no lo que pasa es que vives en un lugar de densidad diferente a la mía ya saben cómo explicarla los que dicen no entienden los fenómenos controlatorios la física de los fenómenos controlatorios ni la refracción de las ondas entonces todas las ondas transversales o longitudinales surgen esa desviación que depende de la diferencia de densidades entre los medios que se mueve la onda entonces la refracción es también una desviación que depende esta refracción depende o está en función de la diferencia de densidades la refracción está en función de la diferencia de densidades entre los medios entre los que se propaga la onda todo esto contestar esto es un estudio para revisar muchas cosas para cuando lleven antes no van a llevar que lo llevan sino que yo lo busco ya se lo llevan que lo llevan los biólogos generales llevan teología los biólogos llevan teología los biólogos 30 ¿para qué no me insitan? se están haciendo genética molecular para fines de estudios en últimos creo que sería interesante o un día que sufran un poco de corrupción y la verdad no saben exactamente qué se van a dedicar pueden ser novelistas como Cristian porque vivimos en una ciudad de atole el subsuelo de la ciudad de México vivimos en el lecho de lo que era un lago y el sustrato o el suelo o el fondo del lago es axilloso y además con diferentes composiciones de arcillas eso hace que una silla mojada es una gelatina tú le pegas tantito a un recipiente con gelatina y el recipiente apenas se muere y la gelatina se muere debido a la diferencia de necesidades depende de la composición química del subsuelo la química también tiene que ver con esto por eso se sintió tan feo y además ah otro fenómeno otro fenómeno refracción creo que no está a ver ya vimos longitud de onda palomita amplitud palomita periodo palomita frecuencia ondas transversas ondas longitudinales ah interferencia reflexión ya está refracción difracción todavía no ondas estacionarias ¿qué nos falta? efecto Doppler esto es las unidades para medir el sonido no tiene mucho sentido que estamos en eso ahí está en la anterior lo pueden consultar en muchos lugares bien nos falta la interferencia ¿qué es la interferencia? alguien me diría ah cuando cuando agarran la receptora antes de que le llegue el pase no es una interferencia de pase la interferencia en las ondas que es ayer en las actividades que hicieron cuando dejaban caer la gota y sobre todo cuando la gota no caía en el centro del recipiente sino que caía hacia algunos de los lados veían que se propagaba la onda chocaba se regresaba y de repente se modificaban algunas y había algún lugar lo que veíamos las ondas por la reflexión de la luz por ejemplo ¿bien? reflejan la luz y dependiendo el ángulo que se refleja nos llega la luz y vemos las ondas y había lugares donde vemos más brillante más luz que se refleja en lugares donde nos refleja menos luz cuando la onda cuando se produce por una gota que cae en un recipiente circular pero no en el centro sino hacia las orillas pues por supuesto unas ondas van a tardar más en llegar a la pared y otras van a tardar menos y cuando reboten los reflejen van a venir a velocidades diferentes ¿bien? y entonces algunas ondas vamos a ver que se está hablando con rojo hablando de la interferencia tendrían vamos a imaginar esta forma y la que de volta que viene en sentido opuesto vamos a decir va para allá y la que viene en sentido opuesto la voy a poner ahora en azul viene para acá se supone que tendría que ser en la misma y resulta que a veces la onda viene que viene de regreso viene así es la que viene de regreso la roja y la azul viene tenemos aquí la amplitud de esta onda y acá tenemos la amplitud de esta onda pero es negativa acá tenemos esta amplitud y acá tenemos esta amplitud que es negativa porque está por debajo del eje ¿bien? pues resulta que las amplitudes de las ondas cuando se encuentran se suman pero ahí una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo y son de la misma magnitud igual ustedes ya si fueran la magnitud es diferente ¿cuál es el total? aquí la amplitud total es igual a cero y aquí la amplitud total es igual a cero es decir finalmente lo que sucede es que vemos esta onda no hay onda se aplana esto es la interferencia es cuando se encuentran ondas que tienen la misma longitud o frecuencia pero sus amplitudes son opuestas entonces se suman y dan una amplitud cero le decimos que se nullifica o se neutraliza da cero ¿bien? hay un fenómeno opuesto que sucede cuando las ondas que se encuentran resulta que tienen vamos a decir y también viene de regreso la verde para acá ¿bien? la misma frecuencia pero ahora se encuentran las crestas con las crestas y los valles con los valles tienen la misma amplitud positiva aquí y vamos a decir negativa acá a la de la onda azul las ondas se suman cuando se encuentran ¿ahí qué sucede? que se va a producir una onda con amplitudes que son la amplitud total es igual a la suma de las amplitudes de las ondas que se encuentran que tienen la misma frecuencia y que sus crestas se encuentran con las crestas de la onda y los valles con los valles de la onda a esto le llamamos las ondas entraron en fases están en fase y se produce un nuevo fenómeno que fue el que provocó los mayores daños en el sismo de la C-85 de la Ciudad de México y en muchos sismos alrededor del mundo este fenómeno cuando se entran en fase ondas de la misma frecuencia se llaman resonancia entonces es otro fenómeno que se presenta en cualquier tipo de ondas cuando las ondas se suman y son tienen el mismo signo el mismo signo matemático sin su amplitud las amplitudes se suman y entonces nos dan ondas mucho más grandes sucede también en las ondas de agua en los océanos de repente los navíos los barcos se encuentran con unas olas ¿quién sabe dónde salió? de la suma de las amplitudes y son capaces de hundir barcos en cuestión de segundos de repente un barco de esos grandotes de 200 300 metros de esos de carga le cae una ola de 50 metros encima con la masa de agua que tiene gravitando los parten así y se hunden en cosas de segundos los drásticos no se encuentran nada son tragedias tremendas que ocurren en los mares ¿bien? y son fenómenos durados bien ok el fenómeno lo creo que necesitamos bueno ok entonces esas son las principales características entonces tenemos la interferencia y en lo cual la interferencia sería la resonancia nos falta la difracción la difracción y para eso espero que esté funcionando todavía esto si es conectada esperemos que se vea es un tanque con una pequeña capa de agua y genera ondas aquí lo que tenemos es una suerte de luz para que se vean las ondas reflejadas en un espejo en esta pantalla y entonces tenemos un generador de ondas ahí hay un bien acá estamos y hay una pequeña apertura a partir de una barrera eso es como lo que se ve en la pantalla es una ranura bien ondas paralelas y aquí se convierte en ondas radiales se amplifica la se amplía la la ranura y vean lo que pasa con las ondas que salen del otro lado son ondas de agua ondas este aquí las vemos son ondas transversales en realidad las ondas que están haciendo de manera perjudicial se fijan aquí es su deferencia que hay puntos donde no es su deferencia está aumentando la frecuencia de la producción de las ondas ahora abren dos ranuras por una doble ranura ¿cómo se ven de las ondas? de las ondas y si vemos como se propaga va a haber también puntos de interferencia donde no hay ondas ese fenómeno de desviación de las ondas porque pasa a través de ranuras presentes en los tablos se conoce como difracción es otra forma de desviación de las ondas otro fenómeno de desviación tenemos tres fenómenos que desvían por causas diferentes se desvían las ondas uno es la reflexión es el rebote depende del ángulo de incidencia otro es la refracción que depende de la diferencia de necesidades a través de los cuales se propagan las ondas y el tercero es la difracción que es la desviación de la onda cuando pasa a través de un espacio distinto a través de una ranura es un espacio ¿todas son vectoriales? ¿todas son vectoriales? ¿todas? son vectoriales tienen magnitud en ese sentido son fenómenos vectoriales y vimos que las ondas pueden de hecho para producirse tiene que cambiar algo en el universo para que se produzca la onda si se requieren fuerzas para provocar ondas y a eso de las ondas pueden provocar cambios pueden provocar pregúntale a los sismos producen cambios en el universo en la naturaleza por lo tanto las ondas también tienen energía o son energía o tienen magnitudes de energía y hay dos dos tipos de energía diferentes o dos causas diferentes de energía en las ondas la amplitud obviamente mientras más grande sea la hora más feo que va a ir en la playa si la amplitud es muy alta hay una energía proporcionada a la amplitud y hay otra energía proporcionada a la frecuencia mientras más rápida sea la mientras más grande sea la frecuencia entonces habrá mayor energía en la onda o el inverso de la frecuencia que es la longitud mientras mayor sea la longitud de la onda tendrá más energía la energía será más pequeña mientras más pequeña sea la longitud la energía será mayor pero son inversas todo esto ya bueno el tema de hoy se supone no se supone el tema de hoy lo puse en Twitter incluso no, no no son los aviones no vas a que me abre eso porque son las cuentas que sigo ok aquí está bueno esa es mi otra cuenta de Twitter la cuenta que yo quiero ver es la del profesor Raúl que es lo que anuncié en la Ajo avise cuál es el tema de hoy y el tema de hoy es óptica geométrica y física reflexión y reflexión espejo lente disfresión ¿qué es todo eso? todo eso surge a partir de lo que el video que vimos casi al final de la clase del día de ayer que fue este ahora vamos a hacer las bocinas porque imagínate que un objeto en movimiento emite ondas podrían ser de podrían ser de sólido podrían ser cualquier clase de onda si usted es el maquinista entonces el silbato de la locomotora siempre sonará igual para usted y es porque se está desplazando junto con la fuente del sonido pero si está parado a un lado de la vía cuando pasa el tren escuchará ese conocido cambio de tono el efecto dobla la razón por la que esto sucede es fácil de entender una vez que se visualizan las ondas un tren estacionario emite ondas de sonido en círculos perfectos como las ondas en un estanque echamos a andar el tren de nuevo ahora las ondas que se extienden hacia adelante se van apretujando y las que se extienden detrás del tren van estirándose y separándose las ondas comprimidas tienen tono o frecuencia más alta que las ondas abiertas lo mismo es cierto de las ondas de luz el color es para la luz exactamente lo que el tono es para el sonido lo mismo ocurre con las ondas de luz nos está diciendo que la luz es un gran laboratorio estamos estudiando física porque dentro de la carrera del loco es un gran que es una carrera de ciencia es una carrera científica es para formar científicos y un principio fundamental en la ciencia es que no hay verdades sagradas no hay verdades absolutas no existe el principio de autoridad no algo lo tomamos por cierto porque alguien lo dijo lo que sustenta la verdad aceptada en un momento dado es la evidencia que la soporta la evidencia que la apoya la evidencia en la que se basa esa afirmación como la explicación de que los sismos no son porque la tierra sea de atole o porque está encima de un bagre que es el modelo de la teoría japonesa había un bagre que cuando se mueve entonces produce a los sismos no ahora sabemos por mediciones de fenómenos que los sismos se producen porque la tierra no es sólida es semisólida o sólida está caliente el interior se producen corrientes de confección y eso produce movimiento en la superficie sólida de roca de la corteza terrestre es la causa de los sismos y la teoría o explicación una teoría es una explicación de cómo funciona o es la naturaleza con base en evidencia como en la ciencia entonces una teoría es una afirmación en ciencia o una explicación en ciencia de cómo es o funciona la naturaleza basada en evidencia y las evidencias son hechos confirmados de hecho de manera independiente alguien debe confirmar que lo que yo dije es cierto si me encuentro que lo que digo no es exacto o es diferente entonces mi afirmación es errada o es mentira en ciencia por lo general son erradas aunque también es simple por mentiroso no lo puedo negar pero entonces le debemos creer que la luz es una onda o son ondas las ondas de luz tendríamos que verificar de cómo las hacemos busquemos evidencias de que la luz tiene propiedades de ondas la luz se refleja la luz se refleja voy a poner la pantalla aquí en blanco para que se vea una imagen en blanco que se pone aquí letrero tiene mucho blanco ahí voy a apagar la luz para pensar y voy a apagar las lámparas y traje traje a ti material didáctico de altamente especializado espejitos de los que uno pone en el baño viene la luz del proyecto al pizarrón de hecho no ve el pizarrón porque parte de la luz llegó al pizarrón ahora está llegando al espejo y ahora les voy a poner ojos de conejito al pared la reflexión depende de antes la luz se refleja la reflexión de la luz aquí estoy tratando de ponerlo perpendicular a la dirección en la que viene la luz si cambio el ángulo con el que llega va a cambiar el ángulo en el que se refleja puede ser vertical o puede ser horizontal o hacia abajo o hacia el otro lado entonces el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia la luz se refleja entonces tiene al menos una propiedad de las que tienen las ondas hay una pista de que la luz pueda ser un fenómeno la luz se refracta la luz se desvía tengo aquí tengo aquí unos lentes de unos antiguos binoculares que pueden ser hasta una gran medida bien es vidrio y deja pasar la luz deja pasar la luz si miren está pasando la luz si lo ven ahí está la luz que pasa a través de el lente de esto pieza de un fin la voy a acercar hacia el ah miren que pasa con las letras que no atinan si invierten la plaza así ahí está bien la letra A está completamente al revés la letra E también se está desviando o sea la parte de abajo llega arriba la parte de arriba llega abajo la derecha llega a la izquierda la izquierda llega a la derecha entonces si se está desviando y es más aquí se están se desvían y se entran por la orilla del lente de arriba de abajo y se desvían esta tiene que ver con una de las imágenes que puse para anunciar el tema de hoy en Twitter que es esta imagen de hecho es este mismo proyector con un vaso de precipitados que tiene agua y vean cómo viene al vaso de precipitados y al pasar por el agua lo mismo lo mismo puedo hacer yo con esta botella que tiene agua vamos a ver vamos a ver el letrero si ven en el pizarrón cómo cambia la letra T también está al revés la A está al revés pero ahora ya no están en cabeza no están invertidas verticalmente sino solamente horizontalmente por la forma de el material a través del cual está pasando el aire tiene una densidad el agua tiene otra y desvía la luz el vidrio tiene una densidad diferente al aire que desvía la luz y es menos no se llama refracción entonces la luz se refracta también cuando pasa de un medio de una densidad a un medio de una densidad diferente entonces ¿cómo funcionan los palinadores de los telescopios? los telescopios actualmente el telescopio que hizo Galileo era muy simple era simplemente un tubo de plomo con dos lentes de esta forma por cierto les voy a mostrar otros lentes de uno de mis anteojos más antiguos para que vean si vieron cómo se desviaba la luz cuando pasaba a través de lentes de esos binoculares se concentraba atrás los lentes de esos binoculares tienen si los vemos de perfil tienen de esta forma ok y la luz viene vamos a ir va para allá y al salir se desvía de esta manera por eso se concentra aquí el puntito bien ok tengo aquí unos anteojos bien retros de la época de la década de los ochentas que tiene una forma diferente el perfil tiene una superficie curva como esta aquí vamos a decir y tiene una superficie opuesta tiene esta superficie así y tiene superficie como con un hoyo con una cavidad a ese tipo de superficie le llamamos cavidad con una cavidad con cavidad se dice que es cóncavo y a la opuesta se le llama converso este es converso estamos en un club de lectura estamos leyendo una novela de su recopérdico converso y este decimos que es cóncavo ¿verdad? cóncavo lo voy a poner con dos cavidades bi-cóncavo y este sería bi-converso bi-cóncavo y este sería bi-converso cóncavo y converso no importa si es bi-converso bi-cóncavo se comporta de manera muy parecida a este que sería cóncavo con vexo entonces podemos tener varias combinaciones para formar lentes bi-cóncavos bi-converso con cabos con vexos puede ser de hecho un costado puede ser plano puede ser con cabos nada más entendemos que la otra cara es plana o puede ser convexo la otra cara es plana o puede ser como este que tiene una concavidad y una convexidad se dice que sería cóncavo convexo son estas combinaciones son todas las combinaciones que hay vemos que pasa con la luz cuando el agua pasa a través de este lente que parece como es cóncavo tiene una cabina lo pongo aquí ay que pasó para que se den cuenta como veo cuando no traigo anteo que pasó con la luz no pasa no si pasa pero ven hacia los lados ven allá ven aquí ven acá se desguía pero de manera opuesta a este de aquí viene la luz así y cuando sale del lente cóncavo sale dispersa no importa si estos son de vidrio todavía actualmente está prohibido el vidrio para uso óptico bueno lo usaba Galileo los telescopios todavía los buenos se hacen con lentes de vidrio y lo que hacen es que juegan combinando diferentes tipos de lentes entonces toda la estructura de los telescopios actuales es sumamente compleja es que bueno vamos a llevar un colimador al telescopio de la zona de Canarias en España y dicen que hay que proteger los lentes que entran en paralelo la luz entra en paralelo bueno sale en paralelo y la difractan luego así es si la óptica bueno a este fenómeno esta disciplina no es fenómeno esta disciplina del estudio de que le pasa a la luz cuando cuando consideramos propiedades ondulatorias se le llama óptica estamos hablando de óptica entonces el tema de hoy es óptica y la forma que toma la luz cuando se presentan sus propiedades ondulatorias medimos ángulos y eso es materia de estudio de la geometría la medición de la tierra bueno también puedo medir la luz lo que le pasa a la luz y a esto llamamos óptica que se debe que se debe a la interacción de la luz con el resto de la materia en el universo y por lo tanto ese estudio de la física no le pasa nada a la materia a la que le llega la luz y tampoco consideramos que le pase algo a la luz misma más allá de que se desvíe entonces no hay cambios de otra naturaleza son cambios físicos cambios de posición en el espacio por ejemplo por eso es que llamamos óptica geométrica a la medición de los parámetros de desviaciones de los ángulos y óptica física a la interacción de la luz con la materia las cantidades de energía que pudiera tener hay energía en la luz si es onda no debe haber energía en la luz las ondas tienen energía si la luz es onda debe tener energía estos principios geométricos y físicos de la óptica son los que debemos entender para poder manipularlos y hacer mejores ayudas para poder ver mejor y más y quizá más lejos que es el caso de la telescopía para fines astronómicos por eso es que tiene un montón de componentes sé lo básico de lo que se refiere a telescopios no me pidas más porque honestamente no sé sí efectivamente el hecho es que en ese tipo de telescopios tan complejos todos estos parámetros físicos y geométricos hay que tomarlos en cuenta porque se pueden tantito que lo modifiques pero tú vas todo lo demás entonces te invito a que sigas estudiando y te digo que yo voy a seguir estudiando más todavía para aprender un poquito más de cada uno de esos campos de conocimiento y efectivamente cuando lo que nos interesa no es ver más lejos sino ver más cerca no ver lo más grande del universo sino ver los entes más pequeños que a nosotros nos interesan como biólogos que son los microorganismos y las partes más pequeñas de los organismos el universo biológico microscopio que lo conocemos gracias a este mismo fenómeno fue lo que se basó en Leeuwenhoek para hacer sus entes con los cuales se inventó un microscopio funcionan igual en cuanto a la física sea un telescopio como el de las Islas Canarias o sea un microscopio que funcione con luz porque hay microscopios que funcionan con otro tipo de fenómenos que se parecen a los que se parecen a los los cuales veremos más adelante entonces veamos qué pasa cuando juntamos el cóncavo con el bicóncavo el problema es que tenemos también aire de por medio si está aire vidrio aire vidrio lo pongo aquí y qué sucede y no se sucede cosas muy interesantes ahora vean podemos ver con mayor precisión las letras es más ya no están invertidas aunque están un poco borrosas también se modifica si cambio las lo que hice fue que alejé uno del otro y ya está está nítida los caracteres este punto donde se junta la luz se llama foco y es de lo que depende que veamos los objetos o las cosas nítidas decimos que lo estamos poniendo en foco está enfocado no afocado porque ahí la preposición ha significa lo apuesto ya lo afoqué con razón no lo amaba mejor enfocado por cierto puedo usar también espejos que es como funcionan los telescopios más potentes son telescopios que usan el fenómeno de la reflexión refracción y también la refracción hablando de telescopía el interés biológico sería exobiológico o astrobiológico hay dos tipos de telescopios en general los que hacemos como el de Galileo solamente con lentes son refractores o de refracción porque solamente usamos lentes o usamos lentes a los cuales le ponemos una superficie reflectora en el otro que se llama un extremo hacemos un espejo a esos telescopios de espejo se les llaman telescopios reflectores que por cierto no es un espejo simple nada más no es un espejo tienen necesariamente también lentes entonces son los telescopios reflectores entonces deberíamos llamarles reflector reflectores aunque tienen los fenómenos los dos elementos lentes y espejos entonces la diferencia entre los espejos y los lentes es que los lentes refractan la luz mientras que los espejos reflejan la luz ¿es cierto totalmente? a lo mejor no se ve tan claramente pero ¿ven aquí? en mi mano parte de la luz está llegando al lente sale y llega se proyecta al pizarro se está refractando pero otra parte de la luz que se está viniendo hacia mi mano ¿si la ven? ¿acá arriba? ¿si ven aquí? ¿más? ¡ah! ¿te pasa algo chistoso? vean ¿alcanza a ver la superficie de mi mano? se ve como rosita ¿será mi rojo? no no importa dónde la pongo se ve y si lo pongo a mi mano arriba ¿se ve? y no es mi plantera ¿qué está pasando? número uno se está reflejando llega la luz al vidrio parte atraviesa el vidrio y parte se refleja por cierto hay otra parte que no ni se refleja ni se refracta ya no pasa para refractarse y no se refleja se queda ahí adentro se absorbe es absorbido por el vidrio otra propiedad de las ondas es la absorción u otro fenómeno de las ondas y eso es cierto incluso para las ondas acústicas o las ondas de sonidos ¿no me creen? estoy aquí para conocer ¿qué pasa si les hablo a través de esto? ¿me oyen igual? lo voy a doblar más ¿y si ahora les hablo a través de esto? ¿se oye igual? ¿se oye como? menos y si ahora lo doblo más ahora me oye mucho menos ¿qué pasa con las ondas de sonido que salen de mi boca cuando estoy hablando así se quedan aquí son absorbidas amortiguadas son absorbidas por la materia la materia cuando interactúan las ondas con materia parte de la onda se absorbe en esa materia sean ondas mecánicas como las acústicas o sean ondas bueno ya estamos aceptando que la luz tiene propiedades de onda por lo tanto debe ser una onda si camina como pato grana como pato nada como pato y vuela como pato debe ser un pato a ver entonces la luz se refleja sí se refracta también se se absorbe también ¿se refracta? sí pero estoy haciendo las es que a ver o se entiende que las luces son como electro yo no he dicho nada yo tampoco las ondas de sonido vimos cuando perturbamos el agua si hablamos sobre el agua vemos que se perturba quiere decir que entonces el sonido debe ser una onda es interesante las ondas que se forman en el agua se forman porque el agua tiene materia y se propagan porque sea materia las ondas sísmicas se propagan porque el suelo es materia el aire es materia yo le voy a suponer que si no hubiera aire no oirían ni sondas de sonido porque estaría llamando bueno suponiendo que voy a vivir sin aire o a través de un recipiente sin aire si producimos sonido no se va si producimos una vibración esa vibración no va a producir sonido porque el sonido se propaga a través de la vibración del aire de las solidificaciones en el aire es más háganos un experimento muy sencillo pongan sinéptica perdón sinéptica ¿cómo? no se entendí yo sé que no entendió o sea sería sinéptica la ah sí si hay si hay si hay movimiento hay velocidad entonces podemos hacer una podemos pedir la velocidad de la propagación de las ondas podemos estudiar la sinéptica de las ondas del sonido o de las ondas de las ondas cínicas de las ondas del agua siempre que estudiemos o midamos velocidades de lo que se mueva estamos haciendo sinéptica si estamos estudiando cómo cambia la concentración de una sustancia química de una reacción de un reactivo de un reactivo o de la formación de los productos estamos haciendo sinéptica química si lo que estoy midiendo es cómo se transforma un fármaco en un organismo está haciendo fármaco sinéptica sinéptica es simplemente el estudio de los cambios en función del tiempo porque les nota la palabra sinéptica entonces eso es sinéptica podemos hacer sinéptica óptica si lo que medimos es la velocidad de la propagación de la luz asumiendo que fueran ondas hasta ahorita hay evidencia de que se comportan como ondas son ondas por anunciar que al menos hay evidencia que dice que sí entonces son ondas hay evidencia que dice que sí es un poco como sacar el agua de canón es que no podemos afirmarlo totalmente porque nos falta verificar que tengan todas las propiedades yo tengo otros que bien bueno es que dice que el sonido puede absorberse ¿no? sí el sonido se acuerda entonces puedo ver el momento en el que este sonido absorbido salga de nuevo porque bueno es que allá donde yo hay una casa bueno al lado de mi casa hay un kinder entonces pues escucha luego que el dos años está en el receso y eso y eso entonces en la noche se escucha como si estuviera a la hora del receso pero ya no hay nada ¿sabes qué? sí sí y además depende por ejemplo de la temperatura porque el material se queda vibrando es común todo lo que hay en esos resortes y si un resorte está vibrando y lo comprimes pues va a vibrar poco y el momento que lo liberas pues va a volver a vibrar como estaba vibrando antes hasta que la energía de la vibración llegue termodinámicamente a su mínimo nivel y entonces ya no se llena en cuanto a ondas acústicas los fantasmas no existen bueno sí pero son otros sí pero son otros a ver reflexión ya las leyes de la reflexión son muy simples la luz o las ondas se reflejan dependiendo del ángulo punto ¿sí? esa es la ley de la reflexión podemos hacer un específico en cuanto al ángulo específica si son cóncavos convexos entonces ya los detalles son esos detalles la refracción la ley básica fundamental es que depende de la diferencia de las diferencias por supuesto también como es movimiento y es energía y la energía provoca un cambio por ejemplo porque otra cosa vibre y otra cosa oscile está haciendo trabajo y se está gastando ahí esa energía entonces obedece a la ley de la termodinámica también hasta que llega a la mínima cantidad de energía y entonces ya se acabó el movimiento oxidatórico sea sismo sea ola o sea sonido incluso sea luz ya vimos espejos ya vimos lentes dispersión es cuando es la dispersión de la luz cuando se difunde más lejos se dispersa y hay una ley general de la dispersión de la luz que voy a montar aquí montas y sonidos tengo que cambiar el tema rápidamente porque se nos acaba el tiempo ya se nos acabó el tiempo vamos a robar unos minutitos aquí está luz y óptica luz y óptica aquí está bien la luz se dispersa siempre que se aleja y se hace cada vez hay dos formas en las que la luz se dispersa una es esta una es esta ahí está ¿correcto? bien la luz ya vimos ya vimos que la luz cuando se produce ¿de qué manera se? aquí tengo mi encendedor se produce una flama y emite luz amarilla ¿la ves? ¿allá la ves? ¿acá la ves? si la pongo aquí en medio bueno la ven todos alrededor se dispersa ¿de qué manera? radiante incluso si la subo estamos en el concierto ahora es con los celulares ¿no? ¿no? me compara con las de qué manera se propaga o buscarse la luz de forma radial esférica bueno pero se propaga y cada vez en la misma cantidad de luz pero un área mayor podemos hablar de una especie de presión se parece a la presión disminuye la presión o la cantidad de luz o unidad de área es lo que sucede cuando se dispersa la luz hay otro fenómeno similar a la que también produce dispersión de luz y es es lo malo de tener estos pizarro antes que no son de X ¿se han fijado qué sucede cuando cuando hay niebla? niebla llega la luz por ejemplo vamos en la carretera prendemos las luces hay niebla prenden las luces y lo que veo es veo el haz de luz aquí ustedes ven el haz de luz que sale del proyector ¿no? ¿ves aquí? ¿aquí ven la luz? no, no, no es que no traigo polvo hoy es un día muy limpio se metió tanto viento ayer se metió todo el polvo pero cuando hay polvo cada pequeña partícula de polvo y si lo veo desde aquí si alcanzo a ver algunas pocas partículas de polvo alguna pelusa refleja la luz en diferentes ángulos en diferentes ángulos eso es dispersión y de eso también sucede también sucede en las ondas mecánicas como la de unido la dispersión es otra propiedad de las ondas la dispersión por eso cuando hay mucho polvo el sonido se perturba se produce reflejo en diferentes direcciones en cada pequeña partícula de polvo que está flotando en el aire igual que también dispersa la luz y por eso podemos ver las partículas de ese polvo entonces la dispersión de la luz es una variante de la reflexión es una variante de la reflexión además de la propagación radial ok temas de cuanto a la luz es que rápidamente como puede acabar aquí listo acabemos con la luz espectros 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 ven si vamos a ver los fantasmas los fantasmas existen y nos va a responder un poco de por qué cuando usé lente cóncavo convexo veíamos luz roja luz verde pero no solo esos colores de luz traigo aquí un prisma déjenme darle una limpiadita porque está muy sucio y es que el otro día la agarró mi perro no, no lo agarró porque no tiene ganas lo mordió es guirio de hecho aquí vemos que refleja un poco de luz ahí está arriba refleja luz ah lo que vamos a hacer es que le voy a cambiar la lengua ahí está refleja luz está reflejando luz ven ahí refleja luz un poco violeta ¿qué pasa si no giro? entra por aquí por este cara del prisma se refleja en la pared en la pared opuesta y sale en aquella dirección ok ahí está ¿ya lo ven? ¿qué es lo que ven ahora? lo voy a poner aquí abajo ¿si lo ven? voy a quedarme quieto porque ya no me puso el maracro ¿qué es lo que ven? ¿sabe el color de luz que yo no veo en el proyecto? de arriba hacia abajo se ve rojo se ve anaranjado amarillo un poco luego un poco de verde luego blanco luego azul y luego violeta se ven seis colores de luz Newton vio siete quizá veía mejor que yo no en realidad es por la una forma de pensar que había entonces más místico bueno todavía no es una cosa que se ha sido místico pero después de los ciertos años el fotonazo entonces se ve luz roja luego se ve anaranjada luego amarilla amarilla luego verde luego azul y luego violeta por ahí Newton escribió en su libro llamado Optics Optica vio uno al que llamó a él índigo él decía que eran siete y el que estaba entre la azul y el violeta él veía que al pasar la luz blanca a través de un prisma salían de adentro de la luz blanca siete colores como si fueran el espíritu de la luz el fantasma de la luz el espectro de la luz o eso le llamamos espectro o sea un modelo de pensamiento místico pero que ahora nos ayuda a entender que la luz blanca no existe está en su imaginación no la luz blanca es producto de la combinación de estos seis colores de luz y ahora lo sabemos porque si tenemos lámparas de esos colores o si tengo otro prisma que ahora no traigo y los pongo opuestos del segundo prisma va a salir luz blanca si yo tomo estos colores de hecho no todos no necesito ni siquiera todos con tres que tenga suficiente puedo producir luz blanca y todos los demás y sus variantes por eso yo digo que son seis además de que yo estudié algo que Newton no estudió digo porque le digo la biografía de Newton Newton no estudió artes plásticas yo sí soy dibujante y pintor y en dibujo y pintura a uno le enseñan también este tipo de cosas le dicen hay seis colores tres primarios tres secundarios los primarios son el rojo el amarillo y el azul y los secundarios son el anaranjado el verde y el violeta y con estos con estos tres puedo hacer los otros tres y todos los demás y combinando los seis puedo hacer otras variantes ¿qué pasó con el índigo? lo que sí estudió Newton y yo no es que Newton estudió alquimia yo estudié química mi doctorado es en química Newton era alquimista y la alquimia era una disciplina muy antigua que es una mezcla de pensamiento razonable y místico es una mezcla de magia y ciencia y como tal acude a muchos pensamientos o conceptos místicos como por ejemplo la Kábala ¿por qué siete colores y no seis? el siete es un número Kábalístico entonces asumía siete colores les sonaba muy natural que hubiera siete era un número de la naturaleza mística del espíritu de la luz ¿dónde está el índigo? ¿por qué el índigo? si nos fijamos bien en lo que es el espectro de la luz visible y que lo podemos ver como lo vimos en estos últimos días ¿sí? ¿sí tomaron fotos? no ¿no tomaron fotos? yo hasta la subía o creo que la borré la del arcoiris ¿cuánto fue el último? esa es la cárcel ¿cuánto fue el último? este es el arcoiris el último del mismo día fue aquí saliendo por el estacionamiento hacia la calle la calle de acá la del torniquete ¿sí? la rectoría está hacia la izquierda está en medio del edificio R y el anexo de ideológicas entonces en el arcoiris vemos esos seis colores y los intermedios hay colores intermedios en el arcoiris aquí está el otro arcoiris ese lo vi en la mañana desde mi casa ¿sí? ese es un extremo y siento el otro arcoiris y ese lo otro de hecho es todo un arco pero en realidad es como puse yo es la mitad el arco es la mitad de lo que es el fenómeno que se ve cuando pasa la luz de un medio densidad de una densidad a otra en el caso de la lluvia por la forma de las botas de lluvia que no son de caramelo como decía Barney si les tocó Barney el dinosaurio las botas de lluvia fueran de caramelo me encantaría estar ahí ok tengo por aquí una foto la voy a poner en Facebook entonces para no tomar más tiempo donde se ve un círculo porque se ha tomado desde un avión entonces depende de la altura depende de donde esté uno ¿dónde está el índigo? ¿por qué el índigo? si vemos con cuidado hasta el arcoiris mismo vamos a ver en esta frontera el índigo y vamos a ver otro color aquí que ya es combinación o la frontera entre estos dos crece el agua y si me pongo muy quisquilloso y muy observador voy a ver acá el amarillo o verde limón y acá y el anaranjado o este mandarina no sé entonces en realidad ¿por qué siete? mejor ocho o nueve o diez hay un principio que por mí ya había mencionado que podemos tomar mucho en ciencia para ser modelos el principio de la navaja de Oca de Oca la navaja de Oca con doble M doble M con doble T con doble T con doble T con doble M a la navaja y tenemos de lo que sobra sobra el híptico quítaselo solo el agua quítaselo además combinando los colores puedo obtener eso y el último fenómeno hay dos últimos fenómenos que están mencionados ahí la polarización ¿qué carambas es eso? tengo aquí unas únicas polarizadas ¿ven? ¿cómo se ve? algo similar a lo que pasaba con el espejo cuando se refleja en el lente la luz se está polarizando y se desvía y entonces cambia y no solo eso lo voy a desarmar esto no hay problema voy a tomar este lo voy a poner adelante pues absorbe luz quiere decir que pasa menos luz pero se ve el mismo color ¿no? absorbe se ve más oscuro porque pasa menos luz porque se está absorbiendo y ahora aunque este es verde ahora lo puse perpendicular ya no pasa nada son como rejas es como si yo pongo mi mano así y así y la giro pasa prácticamente nada de luz eso es la polarización es una desviación que se da cuando se refleja la luz o cuando pasa a través de un filtro polarizante y el último fenómeno es un fenómeno todavía más loco más loco que la polarización que para eso podemos usar para verlo podemos usar discos compactos de los que protegen a los discos compactos este no está no tiene arminio por eso no se verá se ve también transparente ¿no? se alcanza a ver el arcoíris ahí lo ven porque está refractando la luz la refracción de luz en particular provoca la aparición la visualización del espectro de la luz visible tengo aquí además mi láser y aquí está una luz roja voy a apagar ahora el conector voy a apagar la luz ahí está el láser el láser es una luz roja se puede reflejar y el ángulo de refracción depende del ángulo de incidencia ¿bien? se puede refractar igual se desvía ¿bien? ¿bien? aquí es más evidente la refracción ¿verdad? vean lo voy a mover el láser de izquierda a derecha no, refracción se desvía por la falsa hay otro último fenómeno que es característico de la luz estos discos de policarbonato tienen pequeños orificios que no alcanzo a ver a simple vista pero ¿qué producen estos? es un solo haz de luz y salen tres no difracción son las pequeñas ranuritas como lo que vimos en las ondas de agua que hacen que se produzcan varias ondas si usan un láser de otro color y un disco compacto de este tipo van a ver que se van a producir diferente número de ondas o de marcas de luz que lo que nos habla es de la energía de la luz que está pasando a través de los orificios y la diferencia fundamental entre cada uno de estos colores de luz que salen de la luz visible no solo es el color sino la energía donde la energía es más grande aquí de este lado y más pequeña allá en otras palabras su longitud y su frecuencia son diferentes dependiendo del color de la luz el color de la luz depende de la energía y de eso depende o gracias a eso podemos descubrir el secreto del universo que mencionó Frank Seida cuando hablo de esto al cambiar el color de la luz nos está hablando de cómo se mueve la fuente de luz si viene hacia nosotros o se aleja y es así como descubrimos que el universo es mucho más grande de lo que hace apenas 70 años pensábamos nos vemos en la próxima clase ya por fin por fin chau